Llegó la agenda, después del éxito mundial del pasado show de clown de la artista mexicana Gaby Muñoz, Arca coproduce su más reciente espectáculo, Limbo, y los boletos ya están a la venta, 53, 25, 9,000. El humor ha sido de las tiras cómicas creadas por Charles Shue, ahora en un musical que relata un día en la vida de Charlie Brown y sus amigos. El Dr. Lacra revela su faceta como escultor. Fiel a su estilo, creó estas piezas que dejan en evidencia su interés por los fetiches y la mitología de diferentes culturas. Un recorrido visual que muestra la dura y extensa labor que la organización Médicos Sin Fronteras ha realizado en México durante conflictos humanos y desastres naturales. El trabajo artístico y gráfico de Vicente Rojo siempre se ha vinculado con las letras. Sus piezas establecen un diálogo entre la pintura y la escritura como motivo plástico. La banda originaria de Guadalajara llega a Lunario con su sonido folk rock, lleno de armonías vocales y viajes instrumentales. Con más de 10 años de trayectoria, el Quinteto de Matamoros regresa al Metropolitan con sus éxitos Happy Punk. Después de ser una de las finalistas de Roe Paul Drag Race, la estrella drag visita por primera vez el país para ofrecer un show lleno de desfachatez y punk pop. Este establecimiento está dedicado a reivindicar a la carne de cerdo sirviendo este manjar de origen italiano en sándwiches acompañados con cebolla caramelizada, arugula y mayonesa. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.